Los días parecen meses para el prometido de Miley Cyrus. Liam Hemsworth no se siente particularmente orgulloso por el comportamiento de su novia, especialmente con su reciente actuación en los MTV MVAs. Una fuente cercana al novio asegura que se siente mortificado y nada satisfecho, por lo que se presume que en la primera oportunidad que tenga, Liam terminará definitivamente la relación con Miley.